¿Y es como le enseñas a la gente a confiar? ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡No hay nada más fuerte que la confianza entre camaradas en guerra! ¡Ajusten sus rifles porque hoy los bebidos se convertirán en hombres! ¡Oye, no, espera! ¡No puedo enfrentarme sin mis niños! ¡Solo viviremos como equipo! ¡Y tú! ¡Claro que tú! ¡Vas a ayudar a que este hotel funcione! ¡Yo! ¡Me toca! ¡Yo quiero! ¡Lánzame! ¡Para mí, no! ¡Sólo así aprenderán, Charlie!